para tocar este tema de barderos vamos a necesitar cuatro acordes pero antes tenemos que poner el capotraste en el segundo traste aquí 1 2 aquí lo colocamos vamos a utilizar un mi menor tenemos un la menor también hay un sol y tenemos un si la cejilla en el traste 2 la parte rítmica podemos hacerlo así 3 4 abajo arriba abajo arriba golpe dos veces arriba y golpe repetimos abajo arriba abajo arriba golpe dos veces para arriba y golpe vamos a hacerlo más lento 3 4 y ahora para practicar el tema vamos a tocar un pedacito de la canción lenta con la música de fondo la música de fondo y la música de fondo la música de fondo la música de fondo y la música de fondo la música de fondo